El crimen de Tamazula Dejo azorada a la gente Cuando Luis, el comandante Mató a José Sillo Fuentes Siendo dos primos hermanos De cerca que eran parientes Luis encerró a Cayetano Y a Toño, hijo de José Por molestar las muchachas Que al río iban a bañarse Chepe con pistola en mano Fue y lo sacó de la cárcel Y ahí le va un saludo A toda la gente de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua Y puro anameños de la sierra ¡Aquí! En el pueblo Tamazula Del estado de Durango En la cantina de ahí Estaba a José tomando Y llegó la judicial A todo el mundo escolcando Le dijo Pablo Tostado Segundo del comandante Adentro se halla José No quiso sus armas darme Usted no más de la orden Si tiramos a matarle Música Le contestaba en su manche No vas a poder con él Yo a mi gente la conozco Yo mismo me encargo de él A un Fuentes nunca le avises Si quiere salir con bien Está parado en la puerta Y miro el hogar llenito Busco a José Con la vista Lo miro por un clarito Como no iba a confesarlo Pensó por aquí merito Y como de los viejos ¡Aquí! ¡Aquí! Accionó cuerno de chivo Metralleta peligrosa Las balas de ese aparato Destrozaron las pistolas Eran dos reglamentarias Que casi tronaban solas Adiós lindo Tamazula Le digo a todo el valiente Cuídate del comandante Si un día sale Arrestarte Si mató a José Su primo ¿A ti qué pueda esperarte?